El Valle de los Bajillos en San Juan Opico se convirtió en una fiesta de naranja. Ahí se desarrolló el 14º Festival de la Naranja, el cual este año se denominó San Juan Evangelista. Hubo un concurso para saber quién consumía la mayor cantidad de este fruto. El ganador se agenció 100 dólares, el segundo 75 y el tercero 50. ¡Por quinto año consecutivo! ¡Con 45 naranjas, Santos Antonio Hernández, que es el primer lugar! ¡Esa barra, esa barra! ¡100 dólares, 100 dólares! Gracias a la Alcaldía Municipal de San Juan Opico. Han sido cinco años en los que Santos Hernández ha obtenido el primer lugar. En dicho festival hubo abundantes naranjas, alegre música de mariachis, así como juegos donde grandes y pequeños disfrutaron emocionantes momentos. También hubo a disposición coloridas artesanías y creativos recuerdos. La seguridad estuvo garantizada en el desarrollo del festival naranjero. Desde hace 14 años, el Festival de la Naranja reúne a visitantes y competidores en una alegre celebración. Una celebración propia de San Juan Opico. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.